bueno compañeros quiero que lo veáis por vosotros mismos quiero que veáis el chorro de patitos que hay aquí en él en el canal este de Samy Sandoros para encontrar más cerca más se van por allá, ahí los tenéis voy a intentar mantenerla lo más estable posible ¿veis? lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 12, 13, 14, 15, he contado 15 más allá que hay unos pocos más pero bueno, son de otra madre ¿veis? no estoy haciendo nada, simplemente los estoy grabando el otro día los vi cuando ya se ven muy 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 en peligro entonces ya se esconden en en lo que son el el matorral ese que es esa es la madre la marroncilla y lleva 15, he contado 15 y luego allí hay vaya piara ahora vienen por ahí dos ciclistas que lo que van a hacer es echarme aquellos por acá se van a juntar todos aquí en medio ahí hay unos que son más grandes ¿veis? o sea, son más son más listos quedan esos dos más grandes son los que quedan a lo mejor de la madre ya los ha dejado y luego ahí viene otra otra hembra con unos patos que a lo mejor llevarán pues una semana o dos más que esta y ahí están todos juntos mira, mira qué pasa ahora se están juntando todos ahí ellos están al cobijo de ahora cambiarán de si van para la derecha seguramente esos dos grandecillos esos ya son de una cría anterior estos son de lo que he dicho yo se juntan con la hembra y la hembra también los defiende ahí está la de los 15 ¿la tenéis? una pasada luego hay que sepáis que desde aquí a lo mejor sobrevivir la mitad solo porque hay muchos depredadores y están los cines más grandes cuando ya son un poquito más grandes pues a lo mejor los sacan de aquí y se van al río pero hasta que no no se puedan defender mejor pues estarán aquí que sepas que aquí también hay tortugas de de florida mira que ya como va aquí ya dice aquí te quedas esta pues está aquí cobijada vamos a dejar tranquilos y no vamos a ir para allá que hay me parece que hay un poquito más aquí es que es una pasada una pasada los patos que hay este año esta no la madre se ha ido los ha dejado aquí están a otro lado no me parece que están más para abajo ahí tenéis otros poquitos más es una pasada parecen lanchas de esos motores se van con la madre que están más allá que no los hago nada simplemente los estoy grabando nada como llevo pan para la cañina le he echado un trocillo de pan uno se lo come hasta que no te vayas le van apareciendo y la madre está para viene que está por aquí a lo mejor no es la madre pero bueno los adoptan estos son más listos estos se han escondido ya en el en la zarza mira ahí van las lanchas estos se han escondido en la zarza estos son más listos mira está la madre ahí metida están ahí metidos están con la madre y nada ahí lo dejamos a ver vamos a que si me pasa lo mismo si no cojo la de esta al final se me ve la cara como como si fuera un bueno una de patos se han pisado los dos hay un montón de patos que luego gente que no los quiere para nada porque los cazan por decir he cogido un pato pagan un montón de dinero por estar una noche pegando tiros para matar los patos para nada porque te vas a comer un pato no te vas a comer 40 ni 30 ni 20 ni 15 ni 10 ¿vale? dejar vivir a los patos por favor venga salud y sub